aquí te lo decimos todo sin filtro radio show estamos de vuelta a ti, a ti que te hay que controlarte esa boca a mi porque tu sabes porque mi boca es así de nacimiento descontrolada pero muy en todos los sentidos cuando tu eras niño tu eras así insoportable peor ay dios pobre madre no se si en mi ausencia cuando yo estuve unos meses fuera del programa te hablaron sobre con todo el respeto que se merece porque es la vicepresidenta del país doña Margarita Cedeño que la ah bueno actualmente si es actual todavía le quedan como estamos hoy a cuatro doce días doce días le quedan siendo vicepresidenta le hace un lío a cualquiera en doce días pero ya lo sabe la psicóloga Nacimo tocó el tema de la mujer que se pone ropa sexy para que para que para llamar la atención del marido y el marido se queda dormido y usted sabe en qué respondió Margarita Cedeño de Fernández muy triste I know ella lo sabe ella lo sabe ella está clara de que leonel se duerme ay hombre pobrecito yo no creo que leonel se duerma porque ella es aburrida sino porque está viejito no 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 porque está viejito porque le dieron una pela que eso no levanta más nunca no de una perdida no 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 mi amor la perdida que dio yo no creo que él vuelva a levantar eso con viagra mientras vida tenga pero claro es verdad al pobre le dieron estar con el cubo de la voz tú crees que las redes sociales se van se van lo que pasa es que también hay que ver si no había mucha gente en el pasillo porque en lo que ella baja al apartamento de él quizás se durmió como así y que tú opinas de ese tema hay que ver si él si él precisamente no se quedaba dormido después que ella estaba apoyando al otro candidato y él estaba incómodo y bravo con ella y dijo ah ok viene ahora de que con por lo de chayán y se quedó dormido mi amor pero y por qué ella está tan terrible margarita con esos comentarios a eso voy tú sabes que ella es así de verdad la vida es real pero ella es como media graciosa muy chévere las redes sociales ha sacado de margarita como una fogosidad porque mira lo que ella con su fogosidad y también cuando santiago le preguntó ay que yo ay chayán o sea ahora margarita está en la edad correcta y perfecta de una mujer para tener para tener fogosidad ese fuego ese fuego y no puede con eso gracias a dios bueno pero esa es su pareja bueno mi amor esas mujeres con ese abiertico ahí que tiene ella ¿con dónde? aquí la jerga la jerga mi amor yo me lo tapé porque me hice el diseño de sonrisa pero yo lo tenía amor es el ejemplo mira como ella yo te estoy diciendo amor llévate de mí somos el final vamos a ver como es una gente de muchas experiencias mujerísticas 1500 esa es real lo de las mujeres con el diente ahí abiertico si es real al 100% lo de la jerga porque o sea desglose un poquito quiero escucharte tú que sabes mucho de eso mayormente las mujeres que tienen la jerga en los dientes tienen una mayor fogosidad en el hablar en los actos sexuales y en su forma de manejar ¿te ha pasado? varias veces realmente y las que tienen un diente roto no cuentan puede ser el que se le rompió el diente se le hace su empate donde coral si lié yo quiero una foto de Amelia con el hoyito ahí en el medio bueno hay videos míos mi amor del poder de la 12 me ponen esa cámara ahí esos dientes ahí así súper desapartado tú lo buscas y lo ves ella era fogosa Francesca hay hombre hay hombre hay hombre es una mujer era boca otra 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 podría pero podría que yo pregunté que si era fogosa claro porque aquí no estamos hablando de belleza estamos hablando de la división de odiantes pero tú sabes quién tiene esa Madonna Madonna tiene su abiertico mi amor Madonna tiene su abiertico mi amor y ella se lo pinta yo lo tenía tan separado que pensaban que a mí me hacía falta un diente cuando yo estaba en el poder de la 12 pero tú tenías los hijos de Puerto Rico en la boca separados separados ahora estamos separados lo que pasa es que aquí en Dominicana son terribles señores eso es considerado sexy en casi todo el mundo al igual que la barbilla partida y aquí le dicen cara de vulva de vulva pero la barbilla partida por ejemplo John Travolta tiene la barbilla partida pero el tipo tiene un semblante bien hay gente aquí que tienen esos partidos tienen la cara entera partida no solo ahí tú sabes de quién yo estoy hablando claro él tiene la cara entera partida no pero yo dije que él tiene un buen semblante pero hay personas que no solo tienen el partidito ahí sino la cara entera horrible pero que yo digo que en muchos sitios eso es considerado sexy el dominicano el dominicano es terrible vamos a ver qué opina el público a través del 809 542 1117 ahí están las notas de voz 809 566 1117 también 809 472 4494 qué es lo que le pasa Margarita que de un como de un de un tiempo para acá está desacatada no será que ella siempre fue desacatada pero que es una persona normal ella es un comentario normal y que siempre fue desacatada señor tiro para adelante el excelentísimo expresidente de la república el doctor pero tú no sabes si es de él que ella está hablando porque ¿y quién es su marido? bueno el actual pero ella no ha tenido el de los papeles es él ¿eh? el de los papeles es él oye papá aquí desde New York oye llévate de Amelia esas mujeres son el diablo en candela y pega más cuernos que el diablo te lo digo Amelia yo que que lo he vivido pero Amelia no pega con ella conseguí una vueltecita así con una diabla oye ni el Mario ni yo podíamos con ella oye ni el Mario ni yo aló buenas aló 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 buenas vamos a ver qué opina la gente aquí hay que tener cuidado si a Margarita le están calentando el oído porque las mujeres cuando tenemos un amante o alguien que nos gusta nos ponemos así que todo nos cae bien con esa alebrezcamiento y esa gente que tiene ese partito en medio hay que tener cuidado respeto para la vicepresidenta respeto no y al revés cuando una mujer tiene un amante está más bajo perfil que nunca entonces ella está como muy a las buenas diablo dale oye Margot Margot tiene un fogón que Leonel no le aguanta oye lo que está sucediendo dale saluda al fogón la amo vale Margot está abusando oye oye ya está en búsqueda ya está en las redes de sacataísima le tiran a Simó le comenta en todos los lados en todas las páginas de Chime ella está ruleta porque ella va a tener pila de tiempo ahora disponible para escribir hablar yo creo que ella se va a crear una paginita de esa de que vaina Ceci ay no ay no respeto ahora señores hay que ver si alguien más le maneja la cuenta a ella no no yo creo que es ella misma que la maneja al contrario si fuera otra gente que lo hiciera fueran más respetadas y fueran cosas puntuales a la buena diablo dale oye Margot lo que necesita un menorcito de 30 para abajo de 25 así como yo que bebas robo puro te está vendiendo que le de mira que ponga no muchacho espera pero hasta yo ahí hace falta a buscar a una amiga como yo como así como sería una amistad entre Amelia y Margarita Cedeño que donde tú la llevarías que cosas tú harías con ella y no le quites a Leonel por favor exacto sin quitarle a Leonel dale a las amigas yo no le quito a los maridos desglosa tu amistad como sería tu amistad con Margarita dale ok me la llevo por una terraza entonces a mí me gusta mi terraza sigue por una terraza una ramada nos vemos un vinito ajá después del vinito pedimos una champaña entonces yo mezclo mucho por eso me pongo loca yo sé la voy a poner sacatar ajá tú sabes rulay ajá voy a comenzar con decirle tienes que comenzar a vestir un poco más ajustado a tu cuerpo para que te vean más la curva porque tiene buen cuerpo la mujer ajá claro sigue sigue y su par de romos y una dicotigre para que ella sepa lo que goza subir en un mueble nunca sentada tiene que ser encaramada en el mueble arriba que los tacos se le entierren en el mueble o sea y ese es el boom 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 y Margarita le saca a estar y brindando conmigo mi amiguis mi amiguis por un tubo y siete llaves y una hooka no yo no fuimos hooka que se le saque de risado no fuimos hooka oye sería una noche maravillosa con una amiga como yo Margarita lo que necesita es un menorcito así como yo veinticinco treinta años treinta para abajo que beba romo puro y que le dé mira señores usted sabe que hemos descubierto Margarita tiene muchos admiradores jóvenes claro porque si tú te fijas ya se ve bien todos los jóvenes que están llamando y escribiendo aquí todito tan dispuesto que que se oye a ese preso no y de verdad yo a ese preso ella es ella es esa señora es el tipo de persona que tú la ves como tan respetada y como tan que tú ni siquiera te la imaginas masturbándose ay Dios mío a la hueca ahorita ahorita el otro va a volver ay Dios dale dale óyeme bien tú sabes que caramba Amelia dijo eso y como que se me engrifaron los pelos porque que tú no te imaginas Margot nada porque que con el respeto que tú lo tienes y vaina como que Margot no te da plebería pero tú te imaginas Margot con un OnlyFan señores pero ella dice que ella dice que ella dice yo no sé lo que es el OnlyFan tú no sabes lo que es el OnlyFan no ella dice que no se la imagina y ahora yo me la estoy imaginando que vaina hoy no duermo yo pensando en Margot en esa vaina que tú no sabes lo que es el OnlyFan página de coería eso donde tú te vendes oh es verdad ay pero déjame meterme y pagan ahí sí te pagan te pagan el maestro tiene yo estoy a punto de llegar ahí ya amor que me está llevando el diablo oye esto escúcheme esto breve en el tema Cristian Casablanca tiene 3500 suscriptores en OnlyFan y pagan 49 dólares esos son no para los números 171 mil 500 dólares mensuales claro wow y que haces tú ahí dime tú que espera donde que se abre un OnlyFan pon Google Google OnlyFan abre un OnlyFan y haz una cuenta tú pagas 10 dólares mensuales te fuera bien te fuera bien abre un OnlyFan hay que ver que tú vas a ofrecer en el OnlyFan de todo de todo la vaina todo lo que nadie ha visto lo van a ver ahora para que se puñe mi amor me gané un teléfono a nombre de Amelia ¿cómo así? sí sí porque mi esposa y yo estábamos en tiranía y ella y yo a mediados de año siempre cambiamos los teléfonos igual y por esto de la pandemia tú sabes que había que retringirse un poco ella me dijo que Amelia estaba suspendida y yo oye no Amelia no Sin Filtro no está suspendido porque Sin Filtro es Amelia no pero Amelia estuvo un día de suspensión o sea que volvió y volvió ya está aquí con nosotros no fue el tiempo que le dieron no no si lo pensamos y recapacitamos qué bueno que te ganaste tu teléfono qué bueno que te ganaste el teléfono Buenas tardes para Sin Filtro Radio Show primeramente opinando de Margarita Margarita ha estado desacatar toda su vida desde su juventud y señores para las personas que tienen los dientes separados no diga que son fogosos que dan leña y que son buenos no 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 eso no es porque miren a Bulín 47 Bulín 47 lo tiene separado pero con esa panza de mogal que él tiene ese panza de maco qué es lo que va a hacer pero hablamos de mujer él no lo tiene partido él no lo tiene separado él tiene un diente partido y no hay otra cosa la barriga no define a un hombre para si lo hace bien o no lo hace bien en la cama porque hay hombres con barriga mi amor que en la cama son el final la 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 tu tienes experiencia el problema es que el profesor vive viajando y mientras él viaja cógelo se dice todo a lo buena diablo dale yo diamante de margarita y yo dejo amarrar a margarita y llega el líder y que es un viaje no y que el líder te diga oh escúcheme de nuevo señores señores respeten a margarita señores estamos hablando de la vicepresidenta estamos hablando de la vicepresidenta de la república ahora voy yo ahora voy yo ustedes no quieren respetar ustedes no quieren respetar estamos hablando de la vicepresidenta yo no estaba ahí porque sin yo está aquí me caen encima pero si margarita escribe en las redes sociales que triste ay no yo lo sé yo la voy a respetar en este tema no mi amor pero es que ella no ha dicho nada del otro mundo que ella sabe lo que es que ella sabe lo que es ponerte un liguero y un bikini y un bracelito transparente y que Leonel se le duerma ella lo sabe ahora me lo imagino ahora me lo imagino con el liguero masturbándose ustedes me van a dar mi mente escúchame de nuevo y sin rastura no le ponemos filtro a nada sin filtro sin filtro radio show y sin filtro